...que conocimos y que no sabemos muy bien por qué cayó en picado. Y la verdad es que nadie lo sabía, pero todo el mundo tenía una opinión acerca de lo que le había pasado, de lo que ella sentía cuando realmente los escenarios de su vida, las calles, son las únicas que saben por lo que ella pasó. Se titula Si las calles pudieran hablar. ¡Gracias! No me digas que la conoces, si nunca la has visto llorar. Nunca le enseñé a los brazos, nunca la has visto llorar. No me digas que alguien como ella, ella, no me digas. No me digas que la voz, 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 no me digas que la voz y le quedan la recuerda, todavía busca a alguien como ella. Si las calles pudieran hablar de lo que nadie cuenta y separan la realidad de la leyenda. Solo es humo su recuerdo entre latas de cerveza la tristeza es infinita en sus ojos de la vela era chica del barrio alto, chica del barrio alto. ¡Gracias!